Hoy vamos a ver cuáles son los mejores brokers para invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York. Lo más importante es que estos brokers estén regulados en Estados Unidos donde existe la mayor regulación a través de las siguientes entidades. 1. La SEC, Comisión de Bolsa y Valores. La SES supervisa el cumplimiento de las leyes y regulaciones financieras y se encarga de garantizar la divulgación de información precisa por parte de las empresas cotizadas. 2. La FINRA, Autoridad Reguladora de la Industria Financiera. FINRA es una organización autorreguladora que supervisa y regula a los corredores de bolsa y a las firmas de valores. Trabaja para garantizar la integridad y la equidad del mercado, así como para proteger a los inversores. 3. La CPC, Corporación de Protección de Inversionistas en Valores. Es una organización sin fines de lucro establecida por el Congreso de los Estados Unidos para proteger a los inversores en caso de quiebra o insolvencia de una firma de corretaje o broker. Los principales brokers en Estados Unidos son Robinhood, que tiene muy interesantes características como Comisión Cero y una interfaz fácil de usar, pero no está disponible para clientes de Latinoamérica. Tidy Ameritrade. Ofrece una plataforma de trading sólida y una amplia gama de herramientas de investigación y educación para los inversores. Interactive Brokers. Popular entre los inversores más activos debido a sus bajas comisiones y acceso a una amplia gama de mercados globales. En mi caso invierto en Interactive Brokers y es recomendable porque además de tener muy bajas comisiones, casi nulas, tiene una amplia gama de mercados como acciones, criptomonedas, así como las opciones y otros instrumentos financieros. También cuenta con una plataforma para el celular desde donde se puede realizar la mayoría de las operaciones. En la descripción del video dejo un enlace desde el cual, si te suscribes dando clic al enlace, vas a ganar un premio que te permitirá comprar tu primera acción y así iniciar a invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York. En un próximo video, enseñaré a realizar el paso a paso para inscribirse a Interactive Brokers.